Y estoy segundo junio de a todos mis amigos justicieros y justicieras que vamos a trabajar muy duro pero el año que viene tendrán una gobernación al servicio de nuestro pueblo. Más nunca estará al servicio de un partido político. Araujo será la primera gobernación del estado de Araujo, el primer estado de Araujo. Pero bueno, Carlos Ocarí que se ponga a trabajar duro, porque tengo que decirle, tengo que decirlo también Bueno, hoy yo es casi vecino, ya me tendrá por allá empatado un apartamento, pero Carlos Ocarí, que fue mi maestro también que fue un maestro que siempre en los momentos más difíciles me dijo, tienes que seguir luchando Hoy les puedo decir, Carlos tiene que ponerse las pilas porque Araujo va a ser mejor que Miranda Tenemos que tener mucho ánimo, mucho ánimo Y a los candidatos alcaldes y gobernadores, quiero decirle algo, si no hay 7 de octubre no hay nada Vamos a entregar nuestro cuerpo y nuestro alma porque Catrín está el próximo presidente de la República